El invierno no da tregua en la capital, esta vez el desbordamiento de la quebrada en La Pulida, en el norte de Quito, deja como consecuencia ocho viviendas completamente afectadas. Miedo, desesperación y angustia. ¿Qué más pueden sentir los moradores, que fueron testigos de las fuertes lluvias y el desbordamiento de la quebrada La Pulida? Este lamentable hecho sucedió la madrugada del domingo en el sector norte de Quito. He venido dos meses atrás pidiendo la limpieza de esta quebrada, la quebrada de La Pulida baja, pero como me dejan los escombros, los residuos ahí mismo, pues esto se llega a colapsar. Estas son algunas de las impactantes imágenes registradas durante la emergencia. La fuerza con la que corre el lodo devastó todo a su paso. Parques, casas, adoquines, árboles, de todo. Ya estábamos en el segundo piso, en el tercer piso ahí, con el lodo hasta la cintura y mojados. Y ya vimos cómo se llenó todo de agua la casa. Fueron horas de pánico e incertidumbre. Tanto así, que a pesar de ser la una de la madrugada, nadie dormía. El hecho se dio según reporte de la misma Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, por la fuerte lluvia registrada durante la noche. Pero también tuvo que ver la gran cantidad de escombros y basura acumulada en la quebrada. Pues se perdió todo, todo realmente, sus enseres de cocina, sus camas, sus salas, lo perdieron todo realmente. El agua llegó al tanto de un metro de altura. La avenida Mariscal Sucre, o mejor conocida como Avenida Occidental, permaneció cerrada en un tramo hasta llegar a la calle César Villacrés. Como resultado de la emergencia, se reportó la inundación de al menos ocho casas. Además, es importante la organización de los vecinos. Por ejemplo, implementar sistemas de alerta temprana comunitario, como los chats, silbatos, sirenas que suenen o se activen. La Agencia Nacional de Tránsito, mediante un comunicado, informa a la ciudadanía que debido al desbordamiento de la quebrada, el Centro de Revisión Técnica Vehicular Florida presenta afectaciones, por lo que se suspende la atención hasta trabajar en las reparaciones, tanto a los equipos como a la infraestructura. El Aine Sánchez, DC Televisión.